Música Somos Eco Club Paraná y junto a Eco Urbano realizaremos un nuevo canje por cambio. Allí recibiremos cartón y papel seco y limpio a cambio de plantines donados por el vivero Don Felipe y el bosque. Música En esta campaña buscamos sensibilizar a la sociedad sobre la separación de residuos, el reciclaje y la reutilización, disminuyendo de esta manera el impacto ambiental. Música Cabe destacar que por cada tonelada de papel y cartón que se recicla se salvan más de 17 árboles de la tala y además se ahorran grandes cantidades de agua y de energía. Música El papel recolectado es reciclado en su totalidad por la papelera Entre Ríos. Música Por eso te invitamos a participar y te esperamos este viernes 21 de julio. Empresa Algar, esquina La Mera Federación y Buenos Aires de 15.30 a 19.30 horas. Así todos juntos, hacemos un buen papel. Que me cueste encontrar una flor ideal o una quinta de pan o una armonía para despegar en frente. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba para bailar. Música